Esos 30.000 euros que nos vendisteis la moto de que se aprobaban para que fueran a los trabajadores... ...bueno, a los trabajadores siguieron cobrando por debajo de convenio... ...y de los 30.000 euros nunca se supo nada. Ya hemos hablado muchas veces de que se trataba de una asociación sin ánimo de lucro. Esto es lenguaje de la calle, se llama estafa. Bueno, nominalmente, ¿no? Lucro hubo, desde luego. El ayuntamiento ha hecho entrega de cantidades de dinero que no se han destinado al objetivo para el que se entregaron. ¿O no sería que el ayuntamiento pusiera en marcha la maquinaria para intentar por lo menos... ...tres de lo que tienes que decir al respecto? No, no te voy a contestar nada. Con respecto a eso correspondería, pero al margen del tema de la cantidad, no descuento. Quiero decir que, así como el tema de respetar pabellón o posibilidades actuaciones que podemos llevar. Descuentro le puedo contestar porque no preguntaré. Y respecto a lo que las posibles reclamaciones que podemos hacer, pues es que lo desconozco del día que se ha venido. Desconocía la asistencia de pabellón, lógicamente la conocemos, porque también es como se puede armar, no se puede armar, no se puede armar, no se puede armar. Gracias. 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 Gracias.